Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros el router neutro D-Link DIR878, un router que pertenece a la familia de los routers de EXO que nos va a permitir proporcionar un gran rendimiento inalámbrico en todo nuestro hogar. Las principales características técnicas de este nuevo router D-Link DIR878 es que incorpora doble banda simultánea con Wi-Fi AC1900 y además incorpora la tecnología Multiple User MIMO para proporcionar una mayor optimización a la red inalámbrica cuando conectamos dispositivos compatibles. En la parte trasera de la caja encontramos más en detalle estas características técnicas como por ejemplo que incorpora un procesador de doble núcleo lo que nos va a garantizar un rendimiento excelente. Además también incorpora la tecnología AC Smart BIM que es básicamente focalizar la red inalámbrica en los clientes que están conectados actualmente. Y por supuesto este router es perfectamente válido para el streaming en resoluciones Full HD e incluso 4K y también para el gaming. Gracias a su red inalámbrica y a su QoS podremos jugar sin ningún problema. En la parte derecha de la caja encontramos los principales puertos físicos de este router que son los cuatro puertos Gigabit Ethernet para LAN, un puerto Gigabit para la WAN y no incorpora puertos USB, ni 2.0 ni 3.0. En la parte izquierda de la caja también encontramos en detalle qué significa eso de Multiple User MIMO y cómo funciona. Además también incorpora la tecnología Smart Connect de tal manera que los clientes se conectarán a un SSD del router y será el propio router quien gestione las dos bandas de frecuencia simultáneamente y de manera óptima. Una vez que ya conocemos las principales características de este nuevo router vamos a ver lo que hay en su interior. En el interior de la caja lo primero que vamos a ver son los accesorios. Incorpora una documentación bastante completa con un esquema de cómo debemos configurar este nuevo router neutro en nuestro hogar que es básicamente conectar este router al router de nuestro operador o al cable modem de nuestro operador y proporcionar conectividad a internet tanto vía cable como también vía wifi. Además podremos configurarlo fácilmente a través del dispositivo móvil. Otra documentación que viene es el típico código GPL del propio firmware y por supuesto la típica garantía del fabricante de dos años de este router de LinkDIR878 de alto rendimiento que pertenece a la gama EXO de los routers. En redeszone.net ya hemos analizado anteriormente otros dos routers que pertenecen a esta familia y el rendimiento inalámbrico ha sido excelente. Por supuesto el fabricante de Link ha incorporado dos conectores de corriente uno para el mercado español y otro para el mercado de Reino Unido que nos va a permitir utilizar el mismo transformador de corriente para los dos mercados diferentes. Respecto al transformador de corriente tal y como podéis ver necesitamos montar en la propia clavija en nuestro caso la española y nos va a proporcionar una tensión de corriente de 12 voltios y una intensidad de corriente de 1,5 amperes. Este transformador de corriente incorpora la típica clavija circular que el resto de routers del fabricante de Link también han utilizado hasta la fecha. Tal y como podéis ver este nuevo router de LinkDIR878 viene perfectamente protegido por un plástico protector. Un detalle muy importante es que este router incorpora cuatro antenas externas que no son desmontables. También vamos a retirar la lámina de plástico que está en la parte superior para evitar arañazos. Además un detalle muy importante es que el fabricante de Link ha incorporado en este router DIR878 un cable de red plano con cuatro pares de hilos. Gracias a este cable de red plano vamos a poder conseguir velocidades de un gigabit por segundo. Tal y como podéis ver el diseño de este nuevo router es realmente elegante. No tiene nada que ver con el otro router EXO que era de color naranja. En este caso es un color negro mate y en ciertas zonas es un acabado brillante. Tal y como podéis ver en la parte frontal de este nuevo router de LinkDIR878 encontramos el led de encendido del equipo, también encontramos el led del estado de internet y por supuesto el led de estado de la banda de 2,4 GHz y también de la banda de 5 GHz. Debemos recordar que en la banda de 5 GHz tenemos tres antenas disponibles en configuración 3x3, por lo tanto tendremos hasta 1300 Mbps de velocidad. En la parte derecha no encontramos ningún botón ni tampoco ningún conector, únicamente una pequeña rejilla de ventilación para evacuar el aire caliente de su interior. Además la antena no es desmontable, este es un detalle muy importante, por eso por defecto vienen con las antenas montadas. En la parte izquierda es totalmente simétrica la parte derecha y aquí tampoco encontramos ningún botón ni conector, tan solo encontramos la rejilla de ventilación. En la parte trasera es donde encontramos las otras dos antenas externas y también los cuatro puertos gigabit ethernet para la LAN, un puerto gigabit ethernet para la WAN de internet y además también encontramos un botón de reset del equipo para restaurar a valores de fábrica, un botón WPS para sincronizar automáticamente los clientes wifi y un botón de wifi que nos va a permitir encender y apagar la red inalámbrica con tan solo pulsar un botón. Además también encontramos el conector de alimentación así como el botón de encendido y apagado, un detalle muy interesante es que este router incorpora este botón de encendido y apagado que nos va a permitir no tirar directamente del cable en caso de que queramos desconectarlo de la corriente eléctrica. Por último en la parte inferior de este router D-Link DIR 878 encontramos las rejillas de ventilación que da acceso directamente a la propia placa base del router y en la parte superior encontramos una pegatina que nos va a indicar la versión de hardware exacta del equipo, la versión de firmware que viene por defecto, así como la dirección MAC y los datos de la red inalámbrica wifi que está de forma predeterminada con su SSID y también con su contraseña. Además también incorpora un pin WPS por defecto que podremos introducir en nuestro propio dispositivo móvil o ordenador portátil para conectarnos a la red inalámbrica y por supuesto también encontramos los datos del dominio que nos va a permitir entrar directamente a la administración del router con el nombre de usuario admin y sin contraseña. Y hasta aquí hemos llegado con este análisis en vídeo del router D-Link DIR 878. Próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis escrito donde podréis ver todas las características técnicas en detalle y donde también podréis ver el rendimiento real que ha sido capaz de proporcionarnos este equipo. ¡Os esperamos!